Se dice mucho en Izquierda esto de que el patrón es el enemigo. Mi consulta es como hija del dueño de una fábrica. ¿Mi papá es el enemigo para vos? No conozco a tu viejo. No pido lo personal, ¿entendés? No quiero hacer un debate personal de esto. Yo quiero decir otra cosa. Que la sociedad capitalista se basa en la explotación de los trabajadores. Cuando hay de explotación no estoy usando un término moral. Sino un término que describe que la acumulación de ese valor creado por el trabajador mayormente se lo lleva al patrón bajo la forma de beneficio. Y es evidente que esto es así y así funciona la sociedad capitalista. Y nosotros queremos una sociedad no basada en la explotación del trabajo. Un patrón sería trabajador si aparte de tener la propiedad privada de la fábrica, en este caso, está una línea de producción trabajando. Pero es el tiempo de esa tarea lo que lo convierte en trabajador o no. Sino el lugar que ocupa frente a los medios de producción. Un patrón puede estar todo el día en la fábrica, quizás estar de las 7 de la mañana a las 9 de la noche y el trabajador está a menos tiempo. Pero eso no lo convierte en trabajador. Porque él está en la fábrica en función de dirigir la fábrica que es propietario.